¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Y si no, ojalá lo puedas estar muy pronto. Y si no, recuerda que Gozito te manda un fuerte abrazo para subir esos ánimos. Para empezar el resumen del día de hoy, arrancamos con que Mortal Kombat confirma a Smoke y a Rey como personajes jugables desde el lanzamiento. Smoke es un integrante del antiguo clan guerrero Lin Kuei, que se une a sus amigos Scorpion y Sub-Zero en la protección de la Tierra. Y Rey es el gran hechicero del mundo exterior, que desea aprender la brujería más oscura y poderosa de todos los reinos. El juego también muestra nuevos luchadores Cameo, que son personajes secundarios que ayudan al combate con sus habilidades especiales. Entre ellos están Sektor, Zyra, Frost y Scorpion. El juego se ambienta en el nuevo universo de Mortal Kombat, de Liu Kang, donde se enfrentan Scorpion y Sub-Zero para detener la corrupción que invade el mundo. El juego se lanzará el 19 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC, mediante Destiny y Epic Games Store. Pero pasando a otra sección te cuento de un juego que no tiene mala pinta. Heart Dives 2 muestra el juego cooperativo y el combate en un avance. El juego que es de secuela de Heart Dive, un juego de acción táctica cooperativo en las que dos Heart Dives son una unidad de élite que lucha contra los tres, contra las tres facciones alienígenas que amenazan la supervivencia de la humanidad. El juego permite personalizar las armaduras y las armas, combinándolas con estratagemas para enfrentarse a los enemigos. Las estratagemas son un sistema que permite solicitar una variedad de armas y equipamiento, con una combinación de botones. El juego también tiene un modo Play to Air, que te permite ganar dinero mientras se juega, así como un sistema de armadura inspirado en las armas de fuego real. El juego se lanzará antes de que termine el año, para PlayStation 5 y PC. Pasando a un lado más nintendero, tenemos que Pikmin 4 explica conceptos básicos del juego para los nuevos jugadores en un trailer. El juego es la cuarta entrega de la saga de Pikmin, creada por Shigeru Miyamoto, en la que hay que controlar a los Pikmin, unos seres vegetales con habilidades especiales. Hay que usarlos para transportar objetos, construir infraestructuras, destruir paredes o luchar contra bestias. Cada Pikmin tiene una resistencia diferente a los elementos, como el fuego, el agua o la electricidad. El juego... También recuerda que se lanzará el 21 de julio para Nintendo Switch, y que tiene una demo disponible en la eShop, que te permite transferir el progreso al juego completo cuando este haya sido lanzado. Pasando a una noticia, pero siguiendo en Japón, SEGA paraliza sus planes de desarrollar juegos blockchain, por falta de interés de los jugadores, y la incertidumbre sobre el futuro de esta tecnología. La compañía solo seguirá adelante con proyectos menores que usen NFT, que son tokens no fungibles, que representan activos digitales únicos, aparentemente. La compañía había mostrado sus intereses en crear juegos blockchain, que son juegos basados en la tecnología blockchain, que es un sistema de registro distribuido que permite crear y verificar transacciones digitales. La compañía había planeado usar una de sus franquicias más populares, como Sonic o Yakuza, para desarrollar juegos blockchain con terceros, pero ha decidido cancelar esos planes para evitar su devaluación. Lo cual es lo más inteligente hasta que al menos se tenga en mente que se va... ¿Qué será de ese blockchain y de estas tecnologías? ¿Qué han explotado su burbuja? Para salir de eso, hoy nos vamos un poco a la fantasía. Warhammer Age of Sigmar Real of Running tiene una beta abierta que te permite probar el multidurador cross-plataforma con dos facciones hasta el 10 de julio. El juego es un juego de estrategia en tiempo real, basado en el universo de Warhammer, una franquicia de juegos de mesa y miniaturas creadas por World Games Workshop. El juego permite elegir entre dos facciones, los Stormcars Eternal y los Oroch Kruklavos. ¿La procesión? 10 de 10. Los Stormcars Eternal son guerreros celestiales que luchan por el orden y la justicia, mientras que los Oroch Kruklavos son orcos salvajes y astutos que viven por el caos y la violencia. El juego está desarrollado por Frontier Developers, los creadores de Elite Darkers y Jurassic World Evolution, y se lanzará este juego para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam. Otra noticia de Japón y de Sega, pero es un poco más triste. Yuki Naka recibe una multa de 1 de mil millones de euros y evita la prisión por abuso de información privilegiada al comprar acciones de A-Main al saber que trabajaban en un juego de Dragon Quest. Yuki Naka es uno de los creadores más famosos e influyentes del mundo del videojuego, ya que fue el programador principal y productor ejecutivo de la saga Sonic the Hedgehog, así como el fundador de Sonic Team. En 2020, Naka trabajaba en Square Enix, donde compró acciones de A-Main, una compañía que estaba desarrollando un juego de Dragon Quest para móviles. Naka esperaba que las acciones subieran cuando se anunciara el juego, pero fue descubierto y detenido por la policía. El juez le condenó a 30 meses de prisión, pero con una suspensión de 4 años, lo que significa que no irá a la cárcel si no comete ningún delito durante ese tiempo. También le impuso dos multas que sumarán 173 millones de yenes, o al cambio, 1.000 millones de euros. Para salir de esta noticia nos vamos con otro anuncio bueno. Diablo 4 presenta las novedades de su primera temporada, que se llama Temporada de los Malignos, e introduce una nueva trama y mecánica. También poderes y jefes con un nuevo equipo, así como corazones malignos que se pueden engarzar en las joyas para obtener bonificaciones. El juego es la cuarta entrega de Saga de Diablo, una serie de juegos de rol de acción desarrollada por Blizzard Entertainment, lo que es obvio. El juego se desarrolla en un mundo oscuro y gótico, llamado Santuario, donde los jugadores deben luchar contra las fuerzas del mal. La primera temporada del juego se basa en una nueva historia sobre una contagiosa corrupción que invade el Santuario y crea monstruos aberrantes. Los jugadores deben colaborar con un antiguo sacerdote para descubrir el origen de la corrupción y enfrentarse al nuevo jefe, Bartham el Consumido. Los monstruos corruptos sueltan corazones malignos, que son objetos que se pueden colocar en las joyas para obtener artefactos especiales. El juego también tiene un diario de temporada y un pase de batalla, con recompensas como nuevos objetos, rasgos legendarios y un pergamino que permite reiniciar el árbol de habilidades y los paneles de leyenda. Pasando a otra noticia, Street Fighter VI alcanza los 2 millones de unidades vendidas en poco más de un mes. El juego es el último juego de la saga Street Fighters, una serie de juegos de lucha creado por Capcom. El juego se basa en un sistema de combate fluido y dinámico, que permite realizar los combos espectaculares, como los personajes. El juego cuenta con un modo historia que narra los acontecimientos posteriores a Street Fighter V, así como modo multijugador online y local. El juego prepara la llegada de Rashid como parte del primer año de fase de batalla, que incluye otros 3 luchadores. Aki, una luchadora japonesa experta en las artes marciales fixta, y también Elle, un joven luchador o un joven clon de Mike Bison con poderes psíquicos. Y Akuma, el legendario maestro de puño asesino. El juego estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series y PC, mediante de Steam. Pero tú dirás, todo eso es gastar dinero, pues Epic Games te regala Grime, que se puede obtener ya, hasta el 13 de julio. El juego es un RPG de acción y aventura independiente, desarrollado por Cloverbyte y publicado por Akupara Games. El juego combina elementos de juegos Metroidvania y Souls-like, con un sistema de combate basado en el parry y el contraataque. El juego tiene un estilo artístico único, que representa un mundo vivo y grotesco, lleno de criaturas extrañas. El jugador controla una entidad sin rostro que pueda absorber las almas y las características físicas de sus enemigos, para mejorar sus atributos y desbloquear nuevas habilidades. El juego ha recibido un contenido adicional con el modo de habilidades, de nuevo Fuego Plus, que permite empezar una nueva partida, con todo el progreso obtenido en la anterior, pero con una mayor dificultad y nuevos desafíos. Aparte de eso, y para finalizar las noticias del día de hoy, Aoken alcanzará la versión 1.0 el 20 de julio, y se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One y Nintendo Switch. Pero tú dirás, ¿qué es esto? Te digo que es un juego rock-like táctico, desarrollado por Lucky Studio, un estudio independiente formado por veteranos de la industria. El juego se desarrolla en un mundo de fantasía donde hay que luchar y gestionar una baraja. El juego cuenta con un sistema de armadura inspirado en las armas de juego reales, que permite modificar el daño, el alcance y la cadencia de las armas. El juego también tiene un sistema de moral, que afecta el rendimiento de los personajes en el combate. El juego ha estado en acceso anticipado en Steam y GOG, pero muy pronto estará disponible para las consolas de nueva generación, y obviamente para Xbox One y Nintendo Switch. Pero tú dirás, bueno, no todo son buenas noticias, algunas cosas, pero quiero ahorrar. Pues vuelve la promoción de Xbox Game Pass Ultimate por un dólar, pero con una peor conversión, o sea, en el caso de que estás en Europa, por un euro. Después de anunciar un aumento de precio de Xbox Game Pass y el Xbox Game Pass Ultimate, una medida que se empezó a aplicar ayer mismo en Europa, Microsoft trae de vuelta la recién desaparecida promoción que permite probar un mes del servicio por un euro, o convertir una suscripción existente a la versión Ultimate. Sin embargo, el índice de conversión ha cambiado de 1 a 1 a 3 a 2. La promoción que permite a los usuarios probar Xbox Game Pass Ultimate durante un mes por un solo euro es solo una cara de la moneda, ya que esta misma oferta también ofrece la opción a los clientes ya existentes de actualizar su suscripción de Xbox Live Gold y PC Game Pass a una suscripción Ultimate. Este sistema es muy beneficioso, ya que todo el tiempo restante de la actualización se convierte en Xbox Game Pass Ultimate. Hasta ahora, el ratio era 1 y 1, pero coincidiendo con el aumento del precio del servicio, el regreso a la promoción, la tasa de conversión ha cambiado, ha medido y ha diferenciado de su anterior. En vez de 1 y 1, es 3 y 2. Por ejemplo, un usuario podría acumular 3 años de Xbox Live Gold y después pagar 1 euro para convertirlo en 3 años de Xbox Game Pass Ultimate, cuya suscripción es mucho más cara. Ahora que Microsoft ha recuperado la promoción de 1 euro, esta opción vuelve a estar disponible, pero debido al aumento de precios, la conversión pasa a ser de 3-2 en lugar de 1-1. Es decir, 36 meses de Xbox Live Gold pasarían a ser 24 meses de Xbox Game Pass Ultimate. Sigue siendo 2 años, o sea, tampoco es malo. A continuación puedes ver un índice de los diferentes tipos de cambios. Fíjate que el hilo de Xbox Game Pass Ultimate del foro de Xbox Series Online se está discutiendo sobre el nuevo índice de conversión y de algunas mejores opciones. Honestamente, yo lo veo aún muy bien. No está mal realmente, pero aquí hemos llegado con las noticias. Deja en la caja de comentarios qué te parecen las noticias que has visto y si te parece justo lo de el Xbox Game Pass. A mí me parece bien, no sé tú. Y recuerda siempre que Cosito regresará muy pronto a tu pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.